Fue él que nos acompañó, recuerden, al barrial Méndez es ex-policía. ¿Cómo le va Méndez? ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está? ¿Portamos en la siesta? Estoy viniendo de hacer parir dos vacas del campo. Estoy llegando del campo, me estoy bañando. Bueno, te digo que te recibimos nosotros, de acá con todas las cámaras. Y bueno. Estás trabajando, ¿volviste a trabajar? Estoy volviendo de trabajar. ¿Costó volver? Sí, pero no. Me tengo que acostumbrar. ¿Te la hicieron fácil la vuelta? No, yo la hice fácil. Era difícil. Todavía yo no salgo en el pueblo, no salgo a ser mandado, no por nada. No por nada, nadie me dijo nada. Pero me reservo un tiempito más en ese lugar. ¿Todavía estás guardado en tu casa? Estoy en mi casa tranquila, acá me voy al campo, a ver mis terneros, vacas. No es mío, es una gente, ¿viste? Pero estoy trabajando ahí. Cuando te detienen, ahí en la estación de Desmochado, ¿qué te dicen? ¿Por qué? Ahí me detuvieron. ¿Dónde te detuvieron? Hablan al pedo, hablan al pedo. ¿Dónde te detienen? Ahí, en Desaporto, ¿dónde es la criatura? Acá media cuadra de tu casa. Ahí me detuvieron. ¿Y por qué las fotos son de la estación de servicio? Porque me llevaron allá. Un auto amaneció ahí. Después se me corrió y se fue allá, donde está aquella rueda. Y cuando yo ya estaba esperando, yo ya me di cuenta ya que me estaban marcando a mí. Entonces, ¿qué hago? Salgo afuera, me voy a ir en el tacho de basura esa. Sí. Para que el auto me venga. Yo salí bien calzado. No me viene el auto entonces. Y ese día muere mi sobrino en un accidente de moto ahí en Monte Florido. Se reventó la caja y se murió al instante el cachorro. Entonces, yo me voy y le pregunto a mi hermano. Ese es mi hermano. Este es mi hermano. Ahí va al lado. Sí. Me voy y le pregunto a aquel si dónde le van a velar al muchacho. Para irme yo. Y ahí arranca el auto y me ataja allá. Me sigue allá. Decía que la policía te detiene acá en tu casa. Ay, me tiene. ¿Qué son esas fotos que vemos? Detuvieron a Méndez en la estación de servicio de Desmochado. ¿Qué hicieron? No, 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 no. Yo no miento, señora. Yo estoy diciendo la verdad. A mí me detuvieron. Ah, ¿dónde está la criatura? Ahí me detuvieron. Ahí, mira, ahí nomás. Ahí nomás. ¿A media cuadra de tu casa? Ni media cuadra. Ni media cuadra. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué te detienen? Porque dice que el jefe de Helio le trajo al equipo eso de servicio de inteligencia. Le dejó a uno ahí, a otro auto allá y otro auto allá. O sea, que te tenían rodeado. Rodeado. ¿Y por qué te vinieron a detener? Por orden del jefe de Helio, me dijo. Pero nadie me supo explicar. Me llevan de mochado. Había tres tráficos en Federal. Un colectivo lleno de Federal. Más de 20 autos particulares de la Federal que se estaban esperando ahí. ¿Tanto? Cuando yo llego, hicieron un cordón. Pero no decí que eran, no sé, los monos de Rosario que estaban llevando. Más o menos. Ahora, Méndez... Agendado el día después de la desaparición de Loan. A mí, según lo que dicen, a mí el que me cagó era porque está enferma en la laudelina dijo que a mí me trajo a entregar la criatura en la escuela. Que te entregaron la criatura, te entregaron a Loan en la escuela. Ese es lo que a mí me metió en problemas. Pichillo, yo no estuve ahí en una cuadra, estaba viviendo la hermana de mi mujer. Hay una cuadra allá atrás de la Casa Blanca esta. Y el fe se estábamos comiendo ahí, juntos, juntos, y ahí tomé un vino. Y salgo a las cuatro y media de ahí. Ese día, ese 13 de junio. 13. Y yo vengo a dormir, nadie sabía nada que la criatura perdió. Acá nosotros no sabíamos. Me tomé un vino y vengo a dormir en mi casa. Y me dice mi mujer, mira que hay un ratito, mami, ya se levanto las mesas. Bueno, yo me dormí, Leo. Y vengo y oscurece. Y yo sigo durmiendo. Y viene mi mujer y me despierta. Y ahí te cuenta lo de Loan. No. ¿Cuándo te enterás que había desaparecido de Loan? 9, 10 de la noche cuando mi hija me manda, le manda un audio a la mamá de Mercé. Ella se enteró por teléfono, ella la perdió a la criatura. Ahí recién enteramos nosotros. ¿Cuántos días estuviste detenido por error? 10 días. No, 6. 10 días tuve. Tuve 5 días en la Federal de Goya y 5 días en Corrientes. 10 días tuve. Caí un día miércoles y pasó ese miércoles y el viernes a las 10 y 40 de la noche me largaron en la calle. Así que me arreglé como fue en Corrientes. Ah, ¿no te volvieron a traer a tu casa? No. Yo me pagaba un río y me salió 90 mil pesos de allá hasta acá porque yo no quería más ni mirar para Ramiro. Yo quería salir de ahí, venía a mi casa. Méndez, vos te preparaste para ser policía. De hecho sos exoficial, suboficial retirado. Estoy arrepentido de ser policía porque yo fui policía. ¿Te preparaste alguna vez para estar detenido? No pues. No pues. Me dolió un montonazo. Pero me dolió, te digo. Me juntieron, dije yo. Pero no, ya estoy ya. Ya estoy ya. Ya estás mejor. Ya estoy ya. Por lo menos mi panza ya se infló, ¿eh? Allá coina así, uno. Ay, estuviste sin comer muchos días. Cinco días sin comer. Cinco días sin comer. Hicieron un allanamiento acá en tu casa. Se llevaron los teléfonos celulares de todas tus familias. Estuvimos presentes. Y no me devuelve, boludo. ¿No? No me devuelve. ¿El de tus hijos no te devolvieron tampoco? No me devuelve. Ya le llamé al abogado y todo y me dijo que... Paciencia, mejor. ¿Sabés por qué quería venir a entrevistarte? Porque vos fuiste muy cordial con nosotros y muy amable cuando nos llevaste al barrial a ver el lugar donde habían encontrado las huellas primero y después las zapatillas. Cuando te detuvieron, por supuesto que todos nosotros decíamos, ¿qué pasó acá? Pero, ¿sabés qué? Siento en un punto que también tu detención, una detención que finalmente fue errónea porque fuiste liberado por falta de mérito, vino a poner mucho miedo en los vecinos y en la gente que hablaba no solo en cámara, sino también en la justicia. ¿Que hablar mal de mí? No, no, digo que los testigos que ahora querían aportar algo empezaron a tener miedo. Es que no van. Yo le dije a la jueza, yo a la jueza le dije un montón de cosas, pero bien. En mi lugar le reclamé hasta no sé qué. Y le digo, a partir de hoy, yo me creía que estaba haciendo bien colaborando con la justicia. Para aclarecerle, yo le digo, ¿sabés qué? Ahora le digo, no oigo, no escucho, no veo. A eso me refiero, quiero decir... Soy un muerto, le digo. Soy un muerto, le digo. De mí no esperen más nada, le digo. Yo colaboré, quise colaborar, quise poner las cosas en su lugar, le digo y mira dónde estoy, le digo. A eso me refiero, quiero decir que había mucha gente que decidió hablar a cámara, o mucha gente que aportó casas en la justicia, que cuando vieron tu caso decían, no. Le citan, y le citan, al otro día le citan, que te le decían a Gutiérrez. No, no, yo con la justicia. ¿A Cristian Gutiérrez también lo citaron? Creo que sí. Les trataron de lo último, igual que yo. Les trataron de a Cristian Gutiérrez. ¿Saben lo que está pasando acá, Elio Fede? Al no tener nada fuerte la justicia federal, todos detenidos, adentro. Entonces, hay una explicación, ¿dónde? Hay una explicación que alguien me diga, aquel dijo a Targosa, no llámele. Y si no, hay, no hay, ¿cómo justificar? No hay nada. O sea, que a vos te detuvieron porque la Udelina dijo que nada más que te habían entregado. Era el problema. Pero entonces cualquiera dice algo y te... Y lo que yo le dije a la jueza. Pero no tenía ninguna prueba contra vos, Méndez. No tiene nada, pero bueno, pero me jodé la vida, por lo menos a mí y a mi familia. Me jodé con el pueblo. No, yo hasta ahora ya pasó casi un mes y yo... No, es por miedo, no tengo miedo. Hasta que no tengo miedo. Pero yo quiero evitar ese que ya me dice, mía, ahí pasa el vendedor de criaturas. Porque yo le encaje un chuzazo, que quede tranquilo. Y para no que pase eso, listo, yo me comiga. Pero Méndez, ¿vos crees que hoy 9 de julio puede estar pensando eso de vos? Yo no creo. Yo tampoco creo, pero se me pasa cualquier cosa única de eso. ¿Querés evitarlo? Eso quiero evitar yo, ese... Pero estuviste detenido 10 días y ahora estás como detenido en tu casa. Sí. ¿Por qué no querés salir? Sí, no quiero salir. No quiero salir, pero no tengo nada. Yo sé que no me gane sin nadie en nada. No, y te digo, fuiste un colaborador no solo de la justicia, sino también de los medios, indicándonos el lugar. Me parece que tenés que estar tranquilo. Ya fuiste liberado por falta de méritos. Ya la justicia reconoció que fue un error, que no tiene nada contra vos. Me parece que tenés que volver a tu vida normal. Sí, despacito voy ahí. Despacito voy ahí a alguien. Ya me estoy yendo al campo. Estoy bien. ¿Cómo se te trató una vez que estabas detenido? Bien, demás. Bien. Bien, nadie me... Ni siquiera me gritaron. Ni siquiera me gritaron. ¿Me trataron bien? Me trataron bien, pero con custodia alrededor. Pero ya te digo, un delincuente muy peligroso. Eras un delincuente muy peligroso. Sí. Que seguramente, ¿no? Los que se llevaron a LOAN, o los que saben dónde está LOAN, o qué pasó con LOAN, deben... Están mejor que cualquiera. Están mejor que cualquiera. Y nosotros que íbamos colaborar, estuvimos peor que ellos. A eso me refiero. Digo, quienes saben qué pasó con LOAN, realmente deben estar custodiados y realmente deben colaborar con la justicia. Pero quienes colaboran, como tu caso, espontáneamente, quedan detenidos sin tener absolutamente nada que ver. Y esto no lo digo yo, lo dijo la justicia, por falta de mérito. Sí, sí. A mí me dijo, yo estaba mirando... Estaba con los presos porque me pasaron de la celdita común de donde yo estaba. Me pasaron a la celda con los otros reclusos. Con los narcos, con los violadores. Y yo tenía miedo de que me acepten. Pues, ¿cómo le hace creer yo que yo no fui? ¿Cómo está tu familia hoy? Están bien. ¿Estás bien? Están bien. Están bien. Están bien porque, no sé, de dónde sacamos fuerza, nos hicimos el duro y, bueno, vamos para adelante. Ya está, ya está. Ya lo que queda, ya está, ya está. Gracias por darnos la nota, queríamos hablar con vos. Gracias de verdad. No, por qué cosa, yo estoy acá, en mi casa, y no estoy en el campo. Yo no salgo todavía, no salgo todavía. Pero no me voy a esconder todo el tiempo. No me voy a esconder porque no tengo por qué esconderme. No tenés por qué esconderme. No tengo por qué esconderme, pero prefiero estar unos días más en mi casa. ¿Sí? Gracias, gracias. No, por favor, por favor, gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? No, por favor. Un testimonio importantísimo. Por eso teníamos que recorrer 9 de julio. Importantísimo el testimonio de Méndez. ¿Saben por qué? Porque Méndez, en su momento, todos hablábamos de Méndez, el informante. ¿Sí? Y finalmente la justicia, cuando peritó el teléfono de Maciel, encontró que Méndez había sido, había sido agendado, ¿sí? En el teléfono de Maciel el día posterior a la desaparición de Loan. Entonces fue un error haber detenido a Méndez. Pero esto trajo mucho miedo sobre las personas que querían colaborar en la justicia. Les digo porque muchos testimonios que nosotros íbamos a buscar nos decían, ¿viste lo que le pasó a Méndez? Bueno, esto, este accionar de la justicia, por supuesto, se tienen que sacar todas las dudas. Pero este desorden o esta desprolijidad de la justicia, primero peritar los teléfonos y después con pruebas de tener, eso no fue así. Fue al revés, vino a traer miedo sobre el 9 de julio. Por eso les hablo de un 9 de julio completamente diferente al 9 de julio que era hace 64 días atrás, antes de la desaparición de Loan. Pintura, ¿eh? De cómo está ese lugar tantos días después, 64 días después, con un chico que nunca apareció y con todo en un punto cero, donde estamos como cuando arrancamos. Claro que en el pueblo las cosas sí que cambiaron. Exacto, gran testimonio de Méndez, ¿eh? Gracias, Pau. A ustedes, chicos. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa ahora. Dale, una pausa en nuestra tarde, ya venimos. Gracias, Pau.